Dedícasela a tu mejor amiga, para que ella se de cuenta cuanto la quieres, la amas y la valoras Presta atención, mira, dice Tú eres mi mejor amiga, por la cual yo perdería mi vida Contigo salgo a pasear y no me importa lo que digan cuando hace frío Siempre eres la que me abriga con esos litines que solo tú espero que digas Como tú no existe otra con esas palabras propias, o claro puede existir pero quizás sea una copia Y de manera obvia a ti no te voy a dejar, porque quién cogió una copia pa' soltar lo original Contigo yo me conformo, mi orgullo hasta lo deformo, pero cuando siento celos tú sabes que me transformo Porque mi mundo es por ti, es que tiene este color y sabe que donde hay celo es que también hay el amor Tú eres mi everything, mi regalo en San Valentín, mi queen, la rosa bella y perfecta que cosecho en mi jardín Esto solo comienza, no pienses que tiene fin, cuando esta amistad vale más que 100 boletín Quiero hacerte un maletín, donde yo quedé asombrado con mi misma letra que te escribiré como regalo Dirá que eres la única ladrona que se ha robado mi corazón y que eres lo mejor que me ha pasado Tú eres mi debilidad, mi pareja, mi otra amistad, nunca pensé mejor amiga que te iba a llegar a amar Tanto desde que llegaste no sé lo que llanto y te mereces todo sin más, por eso es que ahora te canto Esto a ti por supuesto, pa' ti no pongo pretexto, me levanto, pienso en ti, te saco cuando me acuesto Pero no es eso, es que también cuando amanezco no es que es agua tu palabra, pero como que me refresco Tengo que reír desde lo más profundo, es que estoy hablando de la mejor amiga del mundo Y no es para siempre, que nosotros estaremos juntos hasta que la muerte nos separe Segundo contra segundo, quiero seguir hacia adelante contigo como una flecha Y no me importa todas las envidiosas que los nuestros brechan No me importa si es bonita, tampoco que esté hecha, no se cambia nuestra fecha Agárrame en mano derecha y empecemos a caminar, siempre junto hasta el final Aunque muchas personas de nuestra mitad suelan hablar, que terminaremos Pero yo les digo ever, esta historia es infinita, ellos no entienden forever Love in love, compártela si te gustó